¡Pues ese! ¡Esto! ¡Wa! ¡Ja, ja! Tenemos... ¡Esto! ¡Wii! ¡Huu! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mister Mare aquí reportando un nuevo video para ustedes. En este caso les traigo... Bueno, en este video les traigo una segunda parte de Sonic Freedom Universe versión 4. Y bueno, pues les traigo muchas, muchas noticias. Bueno, bueno, bueno. Son muchísimos updates los que ha hecho el creador esta vez. Recién nos acaba de terminar. Bueno, para ustedes sería ayer. Ayer los terminó. Para mí es ahora porque yo grabo los videos un día antes. Pero bueno, vamos a empezar y les voy a decir exactamente qué es lo nuevo cuando entre a Green Hill Zone. Bueno, 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 bueno. Lo primero que les voy a decir que van a notar es que ahora se puede hacer un Spin Dash. Se puede hacer un Spin Dash súper genial. Bueno, el Coming Attack sigue ahí. Todos, la mayoría de los personajes ahora pueden hacer un Spin Dash al estilo Sonic Adventure. Lo puedes spamear, pero no ayudan mucho. Pero sí que va más rápido cuando haces el Spin Dash. Y bueno, todos los personajes, la mayoría lo pueden hacer. Vamos a mostrar todos y cada uno de los Spin Dash de los personajes. Así que, así que estén atentos, ¿ok? Estén atentos. Bueno, por ahora, como pueden notar, hay anillos rojos. Ah, ¿qué estás esperando? Suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Hay anillos rojos y yo sé más o menos dónde están todos y cada uno de los anillos rojos. Pero yo sé un lugar especial donde están montones de anillos rojos. Porque créanme que los van a necesitar si quieren desbloquear a Sonic.exe. Así es, ya está disponible y ya tiene bastantes habilidades y las podemos probar. Y también hay un nuevo mapa. Hay un nuevo mapa que vamos a visitar. Pero bueno, primero vamos a mostrar a todos los personajes haciendo Spin Dash, ¿ok? Shadow. Shadow también tiene un Spin Dash. Como pueden ver aquí. Ah, y ahora tiene el fuego. El fuego en sus skates. Ahora lo tiene, ¿eh? Ahora sí que lo tiene. El clásico, el Sonic clásico. Miren. Con el efecto de sonido. ¡Wow! Con el efecto de sonido y todo, ¿eh? ¡Qué bonito se ve! Va rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo. Mejor he decidido mostrar a Team Sonic. ¿Ok? Porque miren, Team Sonic también tiene Spin Dash. Le falta... Le falta el... La estela. Le falta la estela eléctrica que debería de tener. Pero va muy bien, ¿eh? Y miren este homing attack. Bueno, no es como un homing attack. ¡Oh! Se dispara. Se dispara. No sabía esto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos a Sonic de Sonic Forces. Y bueno, como pueden ver... Como pueden ver, como pueden notar. Tenemos aquí... Una barra. ¿Qué hace esta barra mágica? Mr. Matter. Pues... ¿Por qué está brillando aquí? Pues ese... ¡Esto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! Tenemos... ¡Esto! ¡Wii! ¡Hoo! ¡Ja, ja, ja! Y luego puede ser salto, ¿eh? Puede ser boost, salto, boost. Tenemos doble salto con Sonic... Con Sonic Forces. ¡Guau! Pero qué épico, ¿eh? ¡Qué épico! ¡Guau! ¡Ah! Es que se me ha acabado el boost. Se me ha acabado el boost. ¡Ya no tengo boost! Bueno, para poder recuperar el boost... Tienes que tomar anillos. En el futuro... Habrán enemigos. El creador le acaba de decir que van a haber robots... Y los vas a poder destruir mientras... Mientras tienes el boost. Y vas a recuperar energía. Así que eso va a ser increíble. ¡Guau! ¡Oh, sí! ¡Uy, uy, uy! Miren esto. ¡No! ¡Eso no era! ¡Eso no era! Con el Boom Sonic... Tenemos el Spin Dash. También tenemos el Spin Dash. ¡Wii! Tenemos ese hermoso Spin Dash. Y bueno, la actualización de este. El lazo. Bueno. Se preguntarán exactamente. ¿Qué es lo que es esta tienda azul? Pues bueno. Si vamos a la tienda azul. No pasa nada. Porque solo se activa de noche. Esa tienda se tiene que activar de noche. Y es precisamente donde está Sonic.exe. Así que vamos a ir a recolectar todos los anillos rojos que necesitamos. Que son 20. Para poder conseguir a Sonic.exe. ¿Ok? Bueno, tengo una idea más o menos de dónde está uno de... Bueno, de dónde hay varias estrellas rojas. ¿Ok? En una de estos pilares tiene que haber un grupo de estrellas rojas. Así que hay que estar atentos. ¿Ok? Y ahora sí. Vamos por otros 5 anillos. Por otros 5 anillos. Y después vamos a ir por los anillos que estaban allá. Tenemos aquí nuestros 5 anillos. Ya está. Y vamos a ir a estos de acá. Aquí hay uno en este pilar café. Hay otro acá. Y hay otros 3 aquí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya he conseguido las 20 estrellas rojas. Pero... Pero mientras se hace de noche les voy a buscar... Les voy a mostrar el... La nueva actualización que hicieron en la ciudad. Y les voy a mostrar el lugar exacto donde hay muchos más anillos. Para que ustedes los puedan conseguir. ¿Ok? Hay que subir aquí. Obviamente, doble saltito. Qué bueno que existe. ¡Bum! 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 Espera, olvidé el checkpoint. Si me muero. El checkpoint. Bueno, 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 bueno. Miren. Ahora el área no está vacía. Ahora hay anillos. Ahora hay anillos. Tenemos tiendas. En la ciudad. Y... Bueno. Cuidado aquí. Eh... Les voy a mostrar exactamente dónde está el lugar de las... De las estrellas rojas. ¿Ok? Para que ustedes puedan recolectarlas por sí mismos. Allá arriba. Allá arriba. Eso allá arriba. Allá arriba están. Vamos, vamos. Pero ¿cómo voy a llegar ahí con Sonic normal? A ver. Va a estar un poco difícil. ¡Bum! Ok, ok, ok. Ok. ¡Bum! Ahí están. Bueno, no son muchas. Son dos. Pero bueno. Oye, son dos más. Bueno, ya está. Ya está de noche. Pero aún esta tienda no está abierta. ¡Oh! Ya está abierta. ¡Sí! Ya hemos desbloqueado Sonic.exe. Ya podemos jugarlo. Vamos a ir a la zona especial. Unlockables Sonic.exe. ¡Ya lo tenemos! ¡Qué bien se ve Sonic.exe. Ahora vamos a ir. Mientras somos Sonic.exe. Vamos a ir al nuevo mapa. Al mapa secreto. Bueno, no es secreto. En realidad es solamente una extensión. Pero bueno. Vamos a ir. Vamos a ir al nuevo mapa. Tenemos... Spin Dash. Tenemos Spin Dash. Con Sonic.exe. Ahí está. Ahí está. Spin Dash con Sonic.exe. No sé si tenemos... Tenemos solamente un salto. No tenemos habilidades especiales todavía. Pero bueno. El nuevo mapa está justo aquí. Justamente aquí. Vamos a Checkpoint. Y venga. Van a ver que les va a encantar el nuevo mapa. Espero que sea lo que creo que es. Porque lo he visto. Pero no lo he jugado. Tenemos aquí estas plataformas peligrosas. Miren una estrella aquí. Una estrella roja. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es... Es una cueva de hielo. Pero vamos a volver al spawn. Y vamos a mostrar más a detalle. Bueno. Es que miren. Qué bonito. Qué bonito se ve el Sonic.exe. Con las venas rojas y todo. Y las garras. Y miren los zapatos. Las zapatillas. ¡Wow! El detalle de la textura. Es impresionante. Me encanta. Y vamos a mostrar. Lo nuevo. Que tiene. Para nosotros. El creador de este juego. Además de todo esto. Claro. Ya que estamos aquí. Les voy a mostrar. Eh... Lo... Lo... El update. El update. O la actualización que le ha hecho. A las decoraciones. Venga. Miren. Vamos a... Eh... Open Inventory. Cool Scarf. Así es. Hasta Sonic.exe. Ya puede traer el Cool Scarf. Si se les puede poner el casco. La mayoría pueden ponerse. Eh... La bufanda. Y el casco. Los zapatos no. Los zapatos solo son para Sonic. Las zapatillas. Pero bueno. Vamos a verlos. ¿Ok? Vamos a verlos. Pero bueno. Miren. Quiero enseñarles. Si nos vamos a Open Inventory. Ya le podemos poner. Le podemos colocar. Las bufandas. Los artículos. Que queramos. Esas bufandas. Por ejemplo. Super épicas. Para que tengas tu propio Sonic con tus cosas personalizadas. Y el casco. El casco de Jet Set. Genial. Se lo podemos poner. Vamos a ver. ¿Qué otro personaje se le puede modificar eso? Vamos a Open Inventory. Cool Scarf. Hasta a Amy se le puede poner la Cool Scarf. Wow. Se ve. Se ve bien. Le damos a Open Inventory. Y a Shadow le podemos poner. Le podemos poner. La. La. Eh. Bufanda de Sonic Boom. Pero no se le nota. Porque pues. Tiene los brazos cruzados. Eh. Vamos a ver. Eh. Cool Scarf. Aquí está. La Cool Scarf. Le queda. Super genial. Se ve super legendario. Con la Cool Scarf. ¿Ok? Le podemos poner algo a Silver. A ver. Le podemos poner la de. Le podemos poner la bufanda de. De. De Sonic Boom. Tenemos. A Silver Boom. Miren nada más. Silver. Boom. Ja ja ja. Bueno. Creo que solamente. Eh. Podemos ponerle las cosas a esos personajes. Que les acabo de mostrar. Y bueno. Eso es todo. Lo que tengo que mostrar en este video. Eh. Si les ha gustado mucho. Por favor denle like. Compártanlo. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Ja 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 ja. 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 Ja 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 ja. Ja ja.